Creo que fue un discurso que abarcó muchos temas, temas importantes, impuestos, coparticipación, generación de empleo, lucha contra la pobreza, institucionalidad, justicia, un diagnóstico de situaciones que todos conocemos y en alguna medida compartimos también. Habrá que ver ahora en las mesas sectoriales que anunció el presidente los temas concretos, las propuestas para abordar cada uno de estos temas planteados, esta agenda y en qué medida podemos avanzar en niveles de acuerdo y de consenso, evidentemente que son temas... ¿Cuáles serían los consensos básicos que estarían dispuestos a acompañar en un primer momento, porque serían las formas impositivas, previsionales y también laborales? Bueno, creo que hay que, por eso digo, ver la letra chica, ver el contenido de esas propuestas, cómo impactan económicamente, cómo impactan sobre las provincias, sobre los recursos, cómo impactan sobre el sector económico, sobre los trabajadores. Me parece que es difícil adelantar posiciones específicas, creo que es válida la iniciativa de convocar a todos los sectores de la sociedad y a los gobernadores a discutir los grandes temas del país. ¿Están dispuestos a un renunciamiento? Porque, por ejemplo, usted el otro día dijo que era imposible reducir ingresos brutos en la provincia de Santa Fe. ¿En qué medida están dispuestos a provocar, a generar ese renunciamiento que pidió hoy el Presidente? Yo lo que planteé es que no es posible en este marco, en este escenario. Obviamente, si hay recomposición también de impuestos nacionales, si hay otro marco de distribución de los recursos entre nación y provincia, lógicamente que las provincias también pueden ceder parte de sus recursos propios. Por eso digo, es un tema que hay que conversarlo en conjunto. Y que seguramente va a ser la agenda de las próximas reuniones que están planteadas con los gobernadores.